Ahora sí, llegó el momento de prestar atención a nuestro cuerpo, a nuestra salud, sobre cómo alimentarnos y los cuidados que tenemos que tener en nuestra alimentación. Para eso, una mega experta que es Cindy Milberg, nuestra nutricionista. ¿Qué tenés para contarnos hoy, Cindy? Y en un nuevo capítulo de Macronutrientes, presentamos... Carbohidratos. ¡Buenas! ¿Cómo están? Mi nombre es Cindy, soy licenciada en nutrición, actriz y bailarina. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los carbohidratos o también conocidos como hidratos de carbono. Estos personajes tan temidos, odiados y rechazados son la moneda energética de todas las células. Pensemoslo con un ejemplo cotidiano. Cuando vamos a comprar algo, pagamos con plata, con dinero por eso que vamos a adquirir. Nuestro organismo para comprar energía paga con carbohidratos. Los carbohidratos son fundamentales para darles energía a nuestras células. Las células son la mínima unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Es decir, que todo nuestro organismo está constituido por células. De ahí entendemos la importancia que tienen los carbohidratos para nuestro organismo. Ahora bien, ¿son malos? ¿Hay que dejarlos de consumir? No. Los carbohidratos no son malos y no hay que dejarlos de consumirlos. Al contrario. A partir de este momento me declaro defensora legítima de ellos. Cruzo pisando clavos por ellos. Pongo las manos en el fuego por ellos. Es más, ¿viviría pizza por ellos? El problema no son los carbohidratos, sino muchas veces la calidad o el tipo de carbohidratos que seleccionamos. Los carbohidratos se dividen en dos grupos, complejos y simples. No me voy a meter mucho en la explicación de las definiciones, tiene que ver con la química, pero simplemente vamos a mencionar a rasgos muy generales la diferencia entre ellos. Los carbohidratos simples son los carbohidratos que apenas los consumimos nos dan energía inmediata. Por ejemplo, los carbohidratos que vamos a encontrar presentes en las frutas, en los vegetales, el azúcar. En cambio, los carbohidratos complejos son aquellos que el cuerpo guarda para cuando necesitamos combustible. Esos carbohidratos el cuerpo los transforma en glucógeno, que es como los almacena. Y cuando nosotros, por ejemplo, vamos a correr o vamos a caminar o hacemos una actividad física, el cuerpo los utiliza para ir dándonos nafta y no quedarnos en cero. Ahora bien, ¿en qué alimentos vamos a encontrar los carbohidratos? Los simples los vamos a encontrar en frutas, en vegetales, el azúcar, la miel. Podríamos decir que esos son los alimentos fuente de carbohidratos más adecuados. Porque también les podemos encontrar carbohidratos simples en todo lo que es golosinas, gaseosas, cosas dulces. Y eso es lo que por ahí deberíamos controlar el consumo. Y por el otro lado vamos a encontrar los carbohidratos complejos, que está representado por el almidón, en los cereales. Arroz, mijo, quinoa, legumbres, derivados de los cereales como son las pastas, los panificados, harinas, avena, maíz. Dentro de todos esos grupos de alimentos vamos a encontrar principalmente carbohidratos. También podemos encontrar cantidades de carbohidratos en los frutos secos. Entonces, a la hora de consumir carbohidratos, tenemos que tratar de seleccionar aquellos que sean de fuentes alimentarias con mejor calidad nutricional. Por ejemplo, cereales integrales, granos como son las legumbres. Donde también además de carbohidratos y de almidones vamos a encontrar fibra, que la fibra es un nutriente fundamental también para nuestro organismo y para las bacterias de nuestros intestinos. Todo perfecto, muy lindo. Pero ¿cuánta cantidad de carbohidratos tenemos que consumir? Bueno, esa pregunta no es tan sencilla de responder porque la cantidad de carbohidratos que tenemos que consumir va a variar dependiendo de las características individuales. No es lo mismo una persona que hace actividad física, que es deportista o que es bailarín, la cantidad de carbohidratos que va a necesitar, a una persona que quizás no tiene esos desgastes físicos. Por eso a la hora de hablar de aporte nutricional, de organizar la alimentación, de hablar de requerimientos nutricionales, tenemos que individualizar. Porque el aporte de cada nutriente va a estar relacionado a las actividades que hagamos, a los gustos, a las disponibilidades. No existe una cantidad determinada exacta que tengamos que consumir de carbohidratos. Es más, tampoco nos tenemos que limitar y demonizar en los alimentos. Por ejemplo, tenemos que una mejor opción de arroz es el arroz yamaní o el arroz integral, porque además de almidón nos aporta fibras, nos aporta más vitaminas y minerales. Pero si es el caso de que a mí no me gusta el arroz yamaní, no me gusta el arroz integral, o por X motivo no puedo acceder a ese tipo de arroz, consumo un arroz blanco. Lo más interesante es que ese arroz blanco, en lugar de acompañarlo de alimentos de origen animal, de alimentos carentes de fibra, y únicamente de alimentos que no nos aportan muchos nutrientes, lo podemos acompañar, por ejemplo, de legumbres, de vegetales, de frutos secos. Entonces de esta manera mejoramos un poco más la calidad nutricional de ese plato que vamos a consumir. En resumen, los carbohidratos son necesarios para nuestro organismo, los tenemos que consumir y además son muy ricos. Espero que les haya gustado y servido el tema del día de hoy. Les mando un beso grande y nos vemos en un próximo programa con más recomendaciones, consejos y recetas.